Voy a rizar al cielo, voy a ponerte luces y adornos en el pelo A colocarte flores que nunca te pusieron Voy a decirte todo lo que nunca te dijeron Y ahora que no sé, y ahora que no sé, y ahora que no sé Que vuelo, quiero que lo puedan todos Amar es su derecho Amar y lo sabía Ella me decía Que cuanto más daba Más ella tenía Que la vida era luz y rebeldía Y que las canciones eran parte de su vida A colocarte flores A colocar, a colocar Y ahora que no sé, y ahora que no sé, y ahora que no sé Que vuelo, quiero que lo puedan todos Amar es su derecho Y ahora que no sé, y ahora que no sé, y ahora que yo sé Que vuelo, quiero que lo puedan todas Amar es su derecho Voy a prender el fuego A aterrizar al cielo Voy a ponerte luces y anillos en los dedos Y a colocarte flores Y a llenarte de besos Voy a decirte todo lo que nunca te dijeron Maravilloso Maravilla Maravillosa 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 Maravilla Juan Manuel Gracias ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Este sábado, este sábado 21 horas en la Tres Tiendas Lindo Bueno, damos vuelta a la página porque me acabo de entender Maravilla, porque la parte Savasalura Maravilla